Hoy vengo a hablaros de las ONG, supongo que las conocéis, me imagino que conoceréis más a sus emisarios en la tierra, los carpeteros. Los carpeteros son los auténticos promotores de la homosexualidad del siglo XXI. Sí, porque es verles y cambiar de acera. Es así, es normal. Quiero decir, me parece normal, o sea, si quieres que te den dinero no te pongas a la puerta del corte inglés, ponte a la puerta del pacha, que todo el mundo sabe que la gente cuando va a pedo es mucho más generosa, ¿sabes? El palo de, a este niño lo aparino yo, ¿sabes? Y uno de antibióticos para el poblado ese, ¿sabes? Normal. Así sí, pero de otra manera, no me jodas. ¿Quién no ha esquivado alguna vez a un carpetero? ¿Quién no le ha hecho la cobra? ¿De verdad tienes cinco minutos? El palo de, ¿para qué pides minutos si quieres euros? Claro, normal. Y no pasa nada, no pasa nada. Todos tenemos un puntito cabrón. No pasa nada, yo lo tengo. Yo a veces pienso, si yo fuera vecino de Pablo Iglesias, yo cuando me lo cruzara en el ascensor haría... Cara al sol con la camisa nueva que tú guardas tan rojo, oye... No por joder, por si se le pega. ¿Te imaginas? El tío ahí en el congreso... Y la gente. Y el tío de repente... No, 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 es que mi vecino... Y el rejón, toma. No. 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 No.